Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión de instalación de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 12 horas con 56 minutos, el día lunes 7 de octubre del 2024, damos por iniciar los trabajos de la misma. Procedo a pasar lista de asistencia. Oscar Orneras Martín, presente. Tania Elizabeth Gómez Martín, presente. Miriam Lozano Limón, presente. Héctor Abrán Velásquez Gutiérrez, justificó. Juan Carlos Arellano Hernández, presente. Marco Antonio Isaac González, presente. Carolina Cervantes González, presente. Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, presente. Héctor Hugo Bravo Hernández, justificó. Juana Guadalupe Reynoso Mata, presente. Jairo Elías González González, presente. María Rosario Nieto Gómez, presente. Patricia Villalobos Navarro, presente. Claudia Guadalupe Franco González, presente. Regidores sabemos, 12 de 14, presente. Por lo cual hay coro. Se propone para regir el siguiente orden del día, procedo a la lectura. Número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Número dos, propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Número tres, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia, de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Número cuatro, bienvenida por parte del ciudadano Oscar Nelos Martín, presidente de la Comisión. Número cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la Comisión que nos ocupa. Número seis, presentación ante los integrantes de esta Comisión de Edilicia, del encargado del área de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Número siete, puntos varios. Número ocho, clausura. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el orden del día. Muchas gracias, se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia, de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, de Nomenclatura, a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Adelante. Muchas gracias, regidor. Regidor, regidores, buenas tardes a todos. Con el gusto saludarlos en esta Comisión. Como saben, ya todos tomaron protesta, por lo cual no es necesario la toma de protesta en esta Comisión, simplemente llevar a cabo esta primera sesión y declarar instalada la Comisión. Desearles éxito en los trabajos que aquí se realizan en esta Comisión, en pro del municipio de Tepatitlán y comentarles que estamos al pendiente de cualquier duda que tengan sobre alguno de los temas a tratar en esta Comisión. Hay varios temas pendientes, obviamente, que revisar en esta Comisión y darles continuidad, como por ejemplo los proyectos en coparticipación, que han resultado un impacto importante en todo el municipio, lo cual nos gustaría que su proyecto crezca todavía más en los años por venir. Muchas gracias a todos y que tengan éxito. Gracias. Muchas gracias. Punto número cuatro. Bienvenida por parte de Ciudadanos Cornelio Martín, presidente de la Comisión. Bueno, solamente agradecerle a la integración, que se han integrado a esta Comisión. Es nutrida la participación, se nota, 14 de 16. Esperando con ello enriquecer con las aportaciones de cada uno de nosotros para el buen manejo de la misma Comisión y comentarles que en esta Comisión tocaremos temas de las áreas de obras públicas, ordenamiento territorial y urbano, ramo 20 y 33, regularización de precios rústicos urbanos y del plan. Asimismo, comentar que en la siguiente Comisión que tengamos nos pondremos de acuerdo de la forma como la vamos a manejar. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto cuatro. Designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Para este punto propongo a la regidora, a la arquitecta Tania Elizabeth Gómez Martín como secretario relator. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con la propuesta. Muchas gracias, aprobación en ánime. Pasamos al siguiente punto, punto número seis. Presentación ante los integrantes de la Comisión de Edilicia del encargado del área de desarrollo urbano y obra pública. Pido al ingeniero arquitecto José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, nos haga favor de pasar al frente y presentarse. Adelante. Gracias, regidor Oscar, presidente. Regidoras, muy buenas tardes. Me presento a José Jesús Reyes Gutiérrez, ingeniero arquitecto, mejor conocido como Pepechuy. Y estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. De la misma forma, les pido a los regidores que conformamos la comisión, hagan su presentación para que el funcionario antes citado los conozca. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es María del Rosario Mito Gómez y estoy para servirte a Pepechuy. Gracias. Buenas tardes, Jairo González. Estaré al pendiente del tema de obra pública. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luquita Reyes, y soy de Pepechuy. Hola, buenas tardes, mi nombre es Miriam Lozano Limón y estoy al pendiente de todo lo que hagas y me da mucho gusto estar en tu comisión junto contigo. Buenas tardes a todos, ingeniero. Un gusto, Pepechuy para los amigos. Estoy muy contenta de que estés nuevamente a cargo de la dependencia. Sé perfectamente el trabajo excelente que has hecho y que sé que continuarás haciendo, así que estamos aquí para apoyarte y apoyarnos todos. Gracias. Hola, Pepechuy, soy Tania, ya nos conocemos. Y pues, nada, la bienvenida de este equipo y estamos para seguir y ayudarnos todos. Gracias. ¿Qué tal, ingeniero? Mucho gusto, soy Claudia Franco, coordinadora de la fracción edilicia del Partido Agamos en esta administración. Será un gusto trabajar de la mano en los nuevos proyectos por el bien de Tepatitlán. Un gusto. Mónica Gredano, igual ya nos conocemos y estamos aquí para hacer equipo. Gracias. Buenas tardes, Inge. Pues igual, cuentas con nosotros, con todo el apoyo, ya nos conocemos y sé que has hecho un buen papel. Estamos a la orden también. Buenas tardes, Patricia Villalobos. Cuentas con mi apoyo y ahí estamos, Pepe Chuy, se la ganas. Gracias por Tepatitlán. Pues mi Pepe, un gusto. Muchas gracias a todos. Pasamos al siguiente punto, punto siete, puntos varios, nueve, viendo puntos varios. Pasamos al punto siguiente, punto ocho, clausura. Siendo las trece horas con tres minutos del día siete de octubre del dos mil veinticuatro, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Que pasen buena tarde. Gracias. Gracias.